Hay mujer viva del mundo, que nace el agua clara, que nace el sol rotundo, pero dos la vida en aras, hay mujer, soy armonía, mi paso es solitario, pero estoy por el día, con tu brazo solidario. Hay mujer, hay mujer, hasta pierdo la cordura, porque soy malar que sano cuando intento tu figura, hay mujer, hay mujer, me prendo en piso y río, si me pierdo de tu abrigo, tu canción muere en un frío. Hay mujer, los de mi alma, manantial de sentimientos, a dónde irá mi calma, a dónde mis pensamientos, voy a trenzar en tu aliento. Los recuerdos y los besos, para contener el viento, que me provocan dos besos, hay mujer, hay mujer, hasta pierdo la cordura, porque soy malar que sano cuando intento tu figura, hay mujer, hay mujer, me prendo en piso y río, si me pierdo de tu abrigo, mi canción muere en un frío. Música Hay mujer, hay mujer, soy armonía, mi paso es solitario, pero estoy por el día, con tu brazo solidario, hay mujer, hay mujer, hay mujer, hasta pierdo la cordura, porque soy malar que sano cuando intento tu figura, hay mujer, hay mujer, hay mujer, me prendo en piso y río, si me pierdo de tu abrigo, mi canción muere en un frío. Música 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 Música